En las últimas semanas se ha producido un aumento de un 43% en los casos de COVID positivo. De hecho, en las últimas jornadas, la región metropolitana registró la peor cifra de positividad en los últimos días de un 17,55%. Esto en paralelo con las determinaciones por parte de las autoridades sanitarias de entregar la vacuna anual contra el COVID para adultos mayores de 80 años y más. Vamos a conversar de este tema con el diputado Tomás Lagomarsino, presidente de la Comisión de Salud. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Muy buenos días. Muchas gracias primero que todo a ti y al canal de la Cámara por la invitación. Gracias, diputado. Tenemos que preocuparnos, ocuparnos por estas cifras que estábamos comentando, diputados, sobre todo ahora en que estamos viviendo un momento de apertura en nuestro país. Ya no estamos ocupando mascarillas, pero lamentablemente las cifras se están diciendo que el COVID sigue estando presente. Bueno, más que preocupados u ocupados, yo privilegiaría analizar los datos, porque a veces es cierto que nos quedamos con la información más resumida o los titulares, pero obviamente por desconocimiento, por no manejar muy bien el área, no hacemos una lectura más profunda de las cosas que están ocurriendo. Efectivamente hubo un aumento de la positividad, es decir, de los nuevos casos de COVID-19 en torno a los test que se realizan. Pero también hay que señalar que la cantidad de pacientes hospitalizados y fallecidos ha ido disminuyendo. Es decir, no ha habido ningún cambio en las últimas dos, tres semanas significativa en los dos indicadores más importantes. Al principio de la pandemia, y puede que nos hayamos quedado un poco con todo aquello, era muy relevante el número de contagios y el número de positividad, la tasa de positividad. Producto de que eso iba en directa relación, era directamente proporcional en los hospitalizados y en los fallecidos. Pero afortunadamente, el día de hoy tenemos un porcentaje elevadísimo de personas vacunadas con el esquema inicial, primera y segunda dosis, y con la primera y segunda dosis de refuerzo. Y eso nos permite no tener las estadísticas que teníamos anteriormente, no en positividad, sino en cuanto a la exigencia y la presión a nuestro sistema de salud. Porque esa relación se quebró con la vacunación, es decir, podemos tener un millón de contagiados, pero pueden ser un millón de refrios comunes, es decir, un cuadro leve. Lo preocupante sería si es que ese millón de contagiados provocara efectivamente una cantidad abrumadora de personas hospitalizadas graves y que estuvieran en riesgo de fallecer. Pero eso, ¿ocurrió en el pasado? Sí. Pero gracias a la vacunación, el día de hoy no está ocurriendo. Por lo tanto, diputado Lago Marcino, según usted, ¿qué se debería hacer en lugares, y quizás pongo como ejemplo el mismo Congreso Nacional, ¿no? Un lugar cerrado, donde la ventilación no es de las mejores, donde hay un gran número de personas, y no se está ocupando mascarilla, pero hemos tenido quizás un aumento de casos, no solo en el Congreso, sino también en otros organismos, instituciones públicas, colegios, etc. ¿Debemos seguir en esta misma dinámica? Es decir, sin usar mascarilla y, bueno, aceptando que nos vamos a contagiar, pero como usted dice, de una forma distinta al inicio, ¿no? Con síntomas mucho más leves, un resfrío común, etc. Bueno, primero que todo hay que señalar que la vacuna y las vacunas han estado ampliamente disponibles. Y las personas que al día de hoy no se han vacunado es porque no han querido, la inmensa mayoría. Y por tanto, a mí me parece que ellos han asumido particularmente un riesgo de que si se contagian de COVID, por su libertad de poder elegir no vacunarse, asumen el riesgo de poder caer más grave e incluso de fallecer. Así que esa es una decisión individual, que cuando no estaba la vacuna disponible, era una decisión completamente diferente porque teníamos que continuar cuidándonos porque no estaba esta posibilidad. Pero el día de hoy el que no se ha vacunado es porque no quiere efectivamente, porque ha estado disponible, es gratuita, han habido centros de vacunación en todo el país, en todo Chile. Y por tanto, las decisiones cambiaron significativamente. Y el día de hoy, quien quiera ocupar mascarilla es libre de hacerlo y es una decisión individual. Ahora sí creo que tenemos que avanzar en un cambio de mentalidad muy positivo y que es propio de los países asiáticos, que es quien tiene un cuadro respiratorio, es decir, si yo estoy resfriado, tengo tos, mucosía nasal, ocupar mascarilla. Creo yo que ese es un hábito que me parece que sería muy positivo que lo adquiriéramos como país. Y que no tiene referencia exclusivamente al COVID-19, sino tiene referencia con los virus respiratorios en general. Y han estado, disculpe diputado, muy presentes durante esta temporada, sobre todo en los niños, ¿no? Efectivamente, es decir, yo llamaría primero que todo a observar cómo avanzan las estadísticas, los números, si es que tenemos un quiebre en la curva de hospitalizado y o fallecido, estaría muy atento a aquello. Obviamente siempre haciendo un análisis de qué porcentaje de esas personas que caen hospitalizadas en sala general o UCI, si es que están o no vacunadas, porque yo les puedo decir de muy buena fuente que la gran mayoría de los pacientes que el día de hoy están hospitalizados en UCI por COVID es porque no se vacunaron en su momento. Diputado Lago Marcino, ¿qué le parece que además se esté implementando otra vacuna que es para personas mayores de 80 años y también es para personas inmunodeprimidas? La vacuna se llama la vacuna bivalente que, entre otras cosas, incluye la cepa original del COVID-19 y se le agrega además la variante Omicron, por lo que entregaría una mayor protección frente al virus que se encuentra actualmente en circulación. Bueno, la variante Omicron fue una de las más agresivas y que me parece positivo que efectivamente esté incorporada en esta vacuna bivalente. También creo que da señales de que estamos avanzando en la estrategia epidemiológica y sanitaria a un momento diferente de la pandemia donde ya la vacuna toma una mayor direccionalidad. Por varias razones. Primero que todo porque todos tenemos ya una inmunidad base. Efectivamente, nuestro sistema inmune, cuando tenemos una enfermedad, infecto contagioso, un virus, hongo, bacterias, genera anticuerpos y genera anticuerpos de memoria que quedan especialmente de un tipo de célula de la sangre, un linfocito, ¿ya? De un tipo especial. Y esas como que quedan guardaditas, pero nunca desaparecen completamente. Es decir, tenemos uno, dos, no voy a decir, pero una cantidad determinada de linfocitos que recuerdan cuando combatieron a ese virus bacteria hongo. Si es que nos contagiamos hace poco, es decir, si yo tuve COVID hace un mes, voy a tener muchos de esos linfocitos. Es decir, voy a tener un sistema inmune muy completamente preparado para combatir este virus. Y en la medida que pasa el tiempo, estos linfocitos de memoria van disminuyendo, pero tienden a nunca desaparecer. Es muy raro que desaparezcan. Y cuando desaparecen, uno tiene que sospechar una enfermedad, una deficiencia inmunitaria. Entonces, todo ya con la vacuna o cuando nos contagiamos, tenemos en nuestro cuerpo algunos linfocitos que están recordando cómo fue el combate contra el COVID-19. Y por tanto, van a estar ahí preparados. En personas jóvenes, en personas sanas, esa activación de esos linfocitos, de esas células de memoria, es rápida, a pesar de que sean poquitos. Pero en las personas cuando ya son mayores o tienen inmunodeficiencia absoluta o relativa, ese despertar de esos linfocitos de memoria es más lento. Entonces, se necesita una ayuda. Y por eso esta direccionalidad de la vacuna a la población de riesgo. Ahora, probablemente, en un momento vamos a dejar de hacernos antígenos o PCR tan habitualmente en los cuadros respiratorios. Porque probablemente usted o las personas que nos están escuchando hasta ahora han llevado ellos mismos a su hijo a una urgencia por un refrío y le dicen, usted tiene un refrío común. Y uno asume que es un rinovirus, que es el virus más común en el refrío común, pero también podría ser un influenza, un pre-influenza, un virus del tipo de coronavirus, pero no del COVID-19. Es decir, un adenovirus, por ejemplo, etcétera. Es decir, habitualmente los cuadros respiratorios no definimos qué virus es. Salvo que se realice, disculpe, diputado, una especie de panel viral, ¿no? Se lo es como la experiencia en cuanto a los niños que te mandan a veces a hacer un panel viral para saber qué tipo de virus es, descartar uno y ver quizás cómo operar, ¿no? Claro, eso generalmente se busca efectivamente en las épocas de invierno para detectar más en particular el virus respiratorio sincicial, que en algunos pacientes, sobre todo aquellos que tienen síndrome bronquial obstructivo a recurrencia, puede llevar a una bronquiolitis o un cuadro un poco más severo. Pero es muy particular. En los niños se puede habitualmente hacer el panel viral, pero en los adultos prácticamente nunca se realiza, porque no genera mayor atuilidad, porque los virus son autolimitados. Uno parte con un virus, un refrío común, va a tener tres días malos, y ya al cuarto día va a estar mejor y el séptimo no va a tener ningún síntoma. Diputado, finalmente ya se nos acaba el tiempo, volviendo al tema de la mascarilla y del COVID. Solo para cerrar, ¿usted cree que debería ser obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público o ya deberíamos tomar esta enfermedad como algo normal, o entre comillas normal, y hacer lo que decía usted? O sea, si una persona está congestionada, está con algún virus, ocupa la mascarilla, por respeto también al resto, y se acabó. Mire, nada está escrito en piedra, por supuesto, y si todo continúa como ha estado, yo no vería la necesidad de reintalar la mascarilla en el transporte público. Si todo sigue como está. Ahora, si observamos un quiebre en hospitalizados, y eventualmente en fallecidos, pero generalmente primero se ve en hospitalizaciones, creo que sí, sería posible plantearlo. Pero ojo, aquí yo hago una diferencia importante, porque la mayoría de las personas que el día de hoy están hablando de esto, plantean el retomar las mascarillas al ver el índice de positividad. Yo digo, no tiene que ser una decisión mirando la positividad, tiene que ser una decisión mirando la hospitalización. La hospitalización, porque el otro valor, el otro indicador perdió valor con los niveles de vacunación que tenemos. Ahora sí, yo creo que no solamente en este contexto, me gustaría que para siempre tuviéramos la buena costumbre, como chilenos y chilenas, como ciudadanos responsables, no solamente con la salud propia, sino con la salud de los demás, ocupar mascarilla cuando estamos con síntomas respiratorios. Muy bien, pues diputado Lagomarsino, le agradecemos enormemente por el contacto, por entregar también estos consejos, y estaremos muy atentos a lo que usted nos decía, analizar los datos y las cifras de hospitalización por COVID. Que esté muy bien. A usted, muchas gracias por la invitación. Gracias. Era el diputado Tomás Lagomarsino, hablando entonces sobre el incremento en los casos de COVID-19 en nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.